Estamos en la capilla de San José Obrero, los chicos están con actividad a esta hora. Estamos con actividad aún siendo día sábado por la tarde y esta actividad forma parte de un proyecto del espacio de jornada extendida de los chicos de sexto grado, así que bueno, como es un proyecto que tiene salida a la comunidad y participación activa de la comunidad, es que estamos aquí reunidos con los alumnos y la gente del barrio San José Obrero y la gente de la comisión de aquí, de la capilla, de Manos Unidas. Los chicos están todos preparados ya con aros, ¿más o menos qué tiempo va a llevar esta actividad? Estimamos que 45 minutos, una hora. Hemos venido ya trabajando con ellos. Esto ya tenía que haberse hecho hace ya dos sábados atrás. Exacto, simplemente que por problemas climáticos, bueno, no lo pudimos realizar. El proyecto en sí se llama Conocimiento del Medio y Prevención de Riesgo en la Familia y en la Comunidad, por eso hoy estamos aquí tratando con los chicos de hacer un pequeño cierre del proyecto con un esquema que ellos han preparado al aire libre, en un ambiente sano, limpio, sin riesgo de enfermedades, ¿no? Y es la intención de que todos puedan mantener el lugar limpio para que todos gocemos de buena salud y de un ambiente sano, obviamente, ¿no? ¿El porcento consistió en trabajo en clase también, mucha investigación? Obviamente, primero se investigó todo lo que es la contaminación, los tipos de contaminación, las enfermedades, qué es la zoonosis, qué provoca la zoonosis, y usamos el reciclado como una alternativa de reducción de la basura, ¿no? Y, bueno, a la vez se formaron brigadas escolares ambientales, que son los que han detectado distintos sectores de la localidad de Villa del Rosario, de la ciudad, para ir a limpiar, colocar unos carteles que la municipalidad nos ha donado, gracias a Dios. Y, bueno, ¿no se quieren contar algo ustedes? Sí, ustedes, vos que tenés chaleco rojo, contame, ¿qué reciclan? Reciclamos bolsas, bolsas de nylon, botella, las bolsas las metimos dentro del papel madera y después las planchamos para que se pegaran y ahí hacíamos otras cosas. Nosotros reciclamos botellitas y con las botellas hacíamos macetas y le poníamos una cinta negra alrededor. Son chalecos verde y rojo nada más, ¿no? No veo otros. Son colores que eligieron de acuerdo a los sectores, ellos se ponían de acuerdo y, bueno, dijeron que haremos chaleco rojo, otros dijeron chaleco verde y, bueno, la idea es que todos tengan el chaleco y se identifiquen como brigada escolar ambiental. Cuando les plantearon el proyecto, ¿se interiorizaron a los chicos? ¿Les gustó la idea? Por supuesto, primero se los informo a ellos, se les comento de qué iba, en qué consistía el proyecto, las actividades que teníamos previstas y, bueno, de ahí el resultado que hemos tenido hasta hoy. Es un proyecto que surge a partir de la escuela, un proyecto que se trabaja con los alumnos, pero que tiene una neta incidencia en la comunidad toda, porque, a ver, los chicos tienen ideas muy creativas acerca de qué hacer con la basura, de cómo no contaminar, pero si no tiene el respaldo de la familia, el respaldo de la comunidad adulta, esto es muy complejo. Hemos trabajado en relación directa con el agente sanitario, el señor Sergio Torres y del ALMATA, que es un centro de salud muy próximo a la escuela y que también alberga esta comunidad. Hemos trabajado a lo largo de este año con la gente de manos unidas para llevar adelante este proyecto en diferentes encuentros, tratando de que ellos repliquen este interés en su comunidad. La gente de la municipalidad se hizo eco, entonces, bueno, hemos recibido su respaldo y su apoyo. Tengamos en cuenta que pensar qué hacer con la basura no es sencillo. No es sencillo para los gobiernos, no es sencillo para los docentes, pero si no motivamos a esta generación nueva, podemos ser muy pesimistas, pero bueno, por lo menos ponemos un granito de arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!